Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esto es el 19TV y estas las noticias internacionales de hoy jueves 24 de septiembre del año 2015. La Corte Internacional de Justicia, organismo con sede en La Haya, falló este jueves a favor de Bolivia en la demanda marítima presentada contra Chile en abril de 2013, informó el presidente de la instancia, Ronnie Abraham. Al dar lectura a la decisión del tribunal, el juez informó que la Corte Internacional de Justicia rechazó la objeción de Chile por 14 votos en contra y dos a favor y determinó que ese órgano tiene competencia sobre la base del artículo 31 del Pacto de Bogotá a atender la solicitud de Bolivia presentada el 24 de abril de 2013. El 87% de los desastres naturales ocurridos en el mundo en 2014 estuvieron relacionados con el clima, según el Informe Mundial sobre Desastres, publicado hoy por la Federación Internacional de la Cruz Roja. Según el recuento del Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres, incluido en el informe, el año pasado se registraron 317 desastres naturales que afectaron a 94 países. El Papa Francisco llegó este jueves al Congreso de Estados Unidos en Washington para pronunciar un importante discurso, momento que marca un hito histórico al ser el primer sumo pontífice en visitar el Capitolio. El Papa cumple su tercer día de visita en Estados Unidos, donde visitará Washington, Nueva York y Filadelfia, donde pronunciará importantes reflexiones sociales al pueblo y gobierno norteamericano. La Unión de Naciones Suramericanas Unasur confirmó el miércoles que se está conformando la misión de observación electoral para los comicios parlamentarios en Venezuela, que se realizarán el próximo 6 de diciembre. El organismo está a la espera de la firma de los acuerdos con el gobierno y los representantes electorales venezolanos para iniciar los trabajos de la misión de observación.